Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Natalia Salazar y hoy te quiero compartir cómo elaborar cuatro recetas para hacer glasa real, royal icing o glacé real. Dependiendo del país desde donde me mires, el nombre va a cambiar. Así que te doy la bienvenida, acompáñame, toma nota y empezamos. Entonces, para esto yo tengo acá diversos ingredientes. Aquí como pueden ver tengo azúcar glas o azúcar micropulverizada o azúcar impalpable. Esta azúcar tiene que ser de excelente calidad y tiene que estar tamizada. Yo todavía no la he pasado por el cernidor porque recién lo voy a hacer. Pero como ven, se le tiene que pasar porque como es azúcar, generalmente absorbe humedad y se forman unas como bolitas, ¿no? Y para hacer royal icing tiene que estar muy, muy fina para que te salga perfecto tu royal icing. Como les decía también, tiene que ser de excelente calidad puesto que si no, no te va a salir el producto de forma adecuada. El otro ingrediente que vamos a necesitar para este producto es claras de huevo. Ustedes pueden usar claras de huevo fresco, es decir, abriendo sus huevitos y separando la clara de la yema. Aquí yo ya tengo separado, estos son huevos frescos, pero es mucho mejor si tú encuentras en tu país, en tu ciudad, huevos pasteurizados. Además que te puedo recomendar que puedes ponerle un poco de vinagre blanco y el vinagre ayuda a matar los parásitos, los bichitos que pueda tener el huevo. Entonces yo lo que hago es ponerle un poquito. En la receta clásica se usa jugo de limón. Ustedes pueden ponerle tal vez una cucharadita, lo que ustedes quieran, de jugo de limón. Está rico y le va a dar un ligero sabor ácido. Entonces aquí tengo el azúcar glas, las claras de huevo. Entonces vamos a empezar a cernir. Este es el primer paso. Ahora vamos a realizar nuestro primer Royal Ice. Para esto yo he colocado las claras de huevo aquí en este bowl y le voy a ir mezclando con mi azúcar glas. Tengo 70 gramos de claras de huevo y necesito aproximadamente 500 gramos de azúcar glas. Entonces lo único que hay que hacer es ir mezclando e ir batiendo hasta alcanzar la consistencia. Entonces le voy a mezclar un poquito primero así para que no huele demasiado. Y luego le voy a dar con mi batidora manual. Entonces, miren, aquí yo he alcanzado la consistencia más durita que debe tener un Royal Ice. Esta se usa generalmente para decoraciones, como para hacer flores de Royal Ice, para hacer todo lo que son figuritas en tus tortas, en el método clásico. Es más, podrían hacerlo hasta un poco más duro. Como pueden ver, si levanto la espátula, forma picos y eso es lo que se requería o se requiere para hacer ese tipo de figuritas. Tiene que mantenerse. Para guardar tu Royal Ice lo que vas a hacer es colocar un poco del vinagre en un contenedor, en un envase y lo vamos a guardar así. Le vas a colocar plástico film, pero tiene que tocar el producto del plástico, porque si no se secaría y se formaría una costra horrible. Este tipo de Royal Ice te lo venden ya listo en los lugares especializados. Hay de diferentes marcas y viene la pasta ya así, así lista, entonces está para usar. También puedes conseguir, venden como en unos sachets, no sé cómo pasa el tal, no sé cómo se llamará, donde tú solo presionas y ahí te sale el icing y está listo para usar. O sea, tienes muchas opciones. Esta es la más clásica, muy casera, la que estamos haciendo ahora. Yo tendría que poner aquí qué producto es y la fecha para llevarlo a refrigeración. Todas las recetas de este video tutorial te las voy a estar dejando abajo en el primer comentario fijado. Te dejaré el link de mi blog que te llevará a todas las recetas con todas sus recomendaciones para que las tengas al detalle. Y continuamos. Y por acá, miren, yo tengo esto que se llama merengue en polvo o polvo de merengue. Esto también lo venden en las tiendas, en los lugares especializados. Es así como de un color un poco beige. Y lo que contiene es clara de huevo deshidratada o albumina de huevo. Y también le ponen maicena, le ponen un poco de ácido cítrico, tiene sulfato de calcio, goma arábiga, cremor tártaro y sabores artificiales. Es decir, le ponen tal vez un saborizante de vainilla. Sí, y también le ponen dióxido de silicón. Eso es lo que contiene este producto. Es ya una mezcla que te va a ayudar el momento en que haces el batido con la azúcar glas, que ya lo vamos a hacer. Y te va a quedar hermoso, es súper seguro porque las claras de huevo aquí ya están pasteurizadas. Y en realidad esto es lo que se recomienda usar si tú vendes galletas decoradas o haces decoraciones con royal icing. Ya cuando lo haces para negocio. Ahora vamos a realizar nuestra glasa real o glase real con el polvo de merengue. Entonces para esto está súper fácil porque lo único que tenemos que hacer es tamizar o cernir el azúcar. Yo voy a utilizar 250 gramos y voy a mezclar esto con una cucharada y media de polvo de merengue. Ahí tengo una cucharada y ahí va la media. Vamos a mezclar muy bien. Y ahora le vamos a agregar el agua. Vamos a utilizar dos cucharadas y media de agua. Y vamos a empezar a batir hasta que esto se integre y se mezcle completamente. Voy a batirle durante cinco minutos hasta que alcance la consistencia. Y el merengue en polvo se empiece a activar y se haga como esponjocito. Entonces aquí estoy limpiando un poquito las paredes. Como ven la consistencia está muy bonita. Este tipo de icing es mucho más estable que el icing que hacemos con la clara de huevo. Esta dura más tiempo cuando lo colocas sobre tus productos, sobre tus productos, tus galletas. Y en realidad es lo que se recomienda para decoración. Porque no te va a formar como unos puntitos que deja el otro Royal icing. Cuando decoramos galletas y los dejamos pasar unos, algunos días. Esta no. Esta te va a quedar súper brillante, muy liso y hermoso. Sí, cuando ustedes vean unas galletas hermosas decoradas con Royal icing es que hacen con el producto así. El que ya viene listo solo para batir, mezclar y ya. Y ahí está. Lo vamos a envasar. Aquí está nuestro segundo producto y empacado. Esto que tenemos por acá ya es Royal icing. Es un mix de Royal icing. Esto ya está listo. Ya contiene el azúcar. Ya contiene las claras de huevo. Tiene maicena. Sí. Y así mismo le ponen gomas que le van a estabilizar y te viene listo. Esto vas a encontrar en tiendas especializadas de repostería. Y a esto simplemente le vamos a poner agua. Y al igual como voy a hacer las otras recetas, vamos a tener que usar nuestra batidora. Puedes hacer con la batidora manual o con tu batidora de pie. Si es con la de pie hay que usar el pedal o el escudo. Sí. Este que es así plano para batirlo. Si vas a hacer con la batidora manual, pues simplemente vas a batir, batir, batir hasta que adquiera consistencia. Listo. La receta dice poner 250 gramos de nuestro producto que viene listo con 40 mililitros de agua. Esto vamos a mezclar y vamos a batir y el proceso sería parecido al anterior hasta alcanzar la consistencia deseada. Como ven, esto ya está con la consistencia deseada. Me gusta mucho la consistencia, les voy a confesar. Entonces esto ya está. Alcanza el punto de pique. Le voy a batir un poquito más y luego le voy a envasar. Aquí te voy a compartir cómo hacer el más básico de los Royal Ice. Para esto lo único que tienes que tener es azúcar impalpable, azúcar glas de buena calidad y agua. Así de fácil. También se puede hacer con jugo de limón. Si lo quieres hacer con jugo de limón, te sugiero que uses de estos limones así que son como más grandes. Entonces lo único que hay que hacer es ir poniendo el agua poquito a poco e ir mezclando. Pero es bien poquito porque si se les pasa luego se queda muy flojo. Entonces, bueno, vamos a ponerle solo así, un poquitín. Vamos a ir mezclando hasta alcanzar la consistencia. Entonces así vamos poniendo de poquito en poco, ¿no? Y aquí está, miren nuestro Royal Ice, el más básico que pueden hacer. Así empezó todo, mezclando azúcar y agua. Con esto ustedes pueden glasear una galleta, hacer un baño para torta, lo que ustedes quieran. Especialmente si le ponen el jugo de limón, está súper rico. Y como no contiene huevo, es apto para consumir cualquier persona que sea alérgica al huevo o no consuma huevo. Le pueden poner vainilla también si gustan. Ya el sabor es opcional y súper libre. A mí me gusta mucho con limón. Y por acá, como pueden ver, tengo el azúcar, pero esta vez tengo crema de leche. Ustedes pueden usar simplemente leche para hacer este Royal Ice y este está como más cremosito. Cuando ustedes glasean con este producto sus galletitas o lo que vayan a glasear, como que no se forma esa costra que se va a formar con el otro Royal Ice que ya se empieza a formar aquí también, cuando se empieza a secar. Entonces va a ser mucho más estable, más bonito. Pero hay mucha gente que no consume lácteos, entonces la opción va a ser esta. Sí, la más básica. Entonces pueden usar leche o pueden usar crema de leche. Yo no tengo leche hoy, entonces estoy usando crema de leche. Entonces sería lo mismo. Vamos agregando poquito a poco hasta alcanzar la consistencia deseada. Además que está súper rico con la crema de leche, ¿no? Así también le pueden agregar cualquier tipo de esencia. Oh, miren qué bonito. Sale así como muy, 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 muy cremoso. Está muy lindo, ¿no? Si lo quieren más fluido, pues le echan un poquito más de su leche o crema de leche. Ahí está. Entonces aquí tenemos, miren, nuestros dos glacés real de lo más básicos que hacen. Por acá tenemos nuestro glacé, nuestro glacé real. Y le vamos a dar los diferentes puntos que te van a servir para decorar tus productos. Entonces yo le voy a ir agregando agua poquito a poco. Vamos a coger así una cuchara. Hay personas que lo hacen con un chisguete, un atomizador. Bueno, este es de mi vinagre, pero puedes usar una botellita con agua. Bueno, le vamos a ir colocando así el agua y voy a ir mezclando. Este es el punto medio que te va a servir, por ejemplo, para hacer un contorno en tus galletas. Pero como yo lo quiero para glasearlas, entonces voy a hacer el punto más fluido. Es decir, que al caer la glasa tiene que disolverse completamente en la mezcla. Les voy a mostrar. Voy a colocar más agua. Miren, ahí está el punto, ¿no? Entonces yo levanto la cuchara y se tiene que fundir ahí mismo. Puedo contar tres, cuatro segundos y se tiene que fundir completamente. Es decir, que yo ya tengo el punto deseado, que es el punto de glase fluido. Ahí está. Al royal icing también le puedes poner color, olor y sabor. Para esto puedes utilizar colorantes de repostería en gel o en pasta. No te recomiendo los líquidos porque le puedes cambiar la consistencia. Ya para usar el royal icing en las diferentes consistencias, te recomiendo que utilices mangas de repostería o estos frascos que se ven acá como biberones, que son ideales para la gente que hace galletería. El royal icing no solo se utiliza para decorar galletas. Puedes también usar para hacer flores y luego colocar como apliques en tus tortas o en tus decoraciones de cupcakes o también en las galletas. Acá, como puedes ver, estoy decorando una galleta. Puedes usar en esta la consistencia que es fluida. Es la ideal. También le llaman de relleno. Si usas las consistencias adecuadas, tus galletas te quedarán hermosas. Como antes les había comentado en anteriores tutoriales, yo no soy un experto en galletas, pero suelo hacerlas de vez en cuando o para indicar en mis cursos privados online. Las personas que decoran galletas suelen recomendar que seques tu royal icing en un deshidratador, porque así se secará mucho más rápido y las galletas te quedarán brillantes. Con royal icing no solo puedes decorar galletas. También puedes pegar apliques en tus tortas. Puedes hacer diferentes texturas en las tortas, en los cupcakes. Hay una infinidad de ideas que se puede hacer con este producto. Y como te había enseñado en anteriores tutoriales, puedes hacer grajeas caseras, puedes hacer un cake topper, un glaseado. La verdad, las ideas con este producto son infinitas. Es algo básico que se usa en la repostería y en la pastelería creativa o pastelería artística. Te lo recomiendo. Además que el producto te puede durar hasta una semana. El que es con clara de huevo te dura de 0 a 8 días. Y el que es con el merengue en polvo o polvo de merengue te puede durar hasta por 15 días. Y es súper rendidor y de verdad es económico. Una receta básica 100% recomendada. Y mis galletas me quedaron así. Yo creo que con este material no solo puedes hacer las galletas, sino muchísimas otras cosas más. Más información te dejo en el primer comentario, donde puedes leer un poquito de la historia del Royal Ice. Y como siempre, no te vayas sin comentar, compartir y suscribirte a este canal. Mi nombre es Natalia Salazar. Sígueme en todas mis redes sociales para que tengamos un contacto mucho más cerquita. Me encuentras como arroba nataliasalazarbypc en Instagram y en Facebook. Y conmigo será hasta un próximo video. Y por acá te dejo más de mis videos. Chao. Chao. Chao.